Bueno, a ver si recuerdan la historia. Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Le gusta mucho a Damián porque se la contó una vez en el pep. Como el lobo más grande siempre lo estaba persiguiendo, ¿no?, para comérselos, el cerdo mayor dijo un día, basta, me cansé de huir, de correr, de acá para allá, vamos a construir una casa para protegernos del lobo. Y así nos podemos esconder cada vez que aparezca. El problema es que no se pusieron de acuerdo sobre cuál material usar para construir la casa, ¿no? Y al final, para no discutir tanto, decidieron que cada uno haga su propia casita con el material que quisiese. El más chiquito hizo una casa de paja. Para no tardar mucho, ¿viste?, rápido, ir a jugar a la play tranquilo. El mediano prefirió construirla de madera. Era más resistente que la paja, se hacía bastante rápido. Y el cerdo mayor, más experimentado, más maduro, más sabiondo, pensó que, aunque iba a tardar un poquito más, lo mejor era hacerla más resistente y la hizo con ladrillos. Cuando los tres terminaron, apareció efectivamente el lobo. Fue la casa de paja, la derribó de un soplido, y el cerdito menor salió corriendo, se encerró en la casa de madera del hermano del medio. El lobo hizo un poquito más de esfuerzo y derribó la segunda casa, ya usó las garras. Entonces los dos cerditos salieron corriendo y se encerraron en la casa de ladrillo del hermano mayor, la tercera casa. Y ya ahí el lobo no pudo entrar y se fue enojado. Y ahí los cerdos, los tres, llegaron a una conclusión. El valor del esfuerzo, el valor del sacrificio, Damián, el valor de trabajar, del mérito. Una metáfora que funciona muy bien, salvo en Argentina. Otro día de marcha, este mediodía, en la ciudad de Buenos Aires, y esto está pasando en el barrio porteño de Constitución. Marcha del Polo Obrero al Obelisco. Esta unidad piquetera que hoy está saliendo a las calles a luchar, tiene como consigna que sin vacunas, sin trabajo y sin alimento, que sin vacunas no hay un resguardo en los hogares seguros. Lo que planteamos es que son trabajadores esenciales y que tienen que tener prioridad para vacunar. Más o menos unos 11.000 comedores a lo largo de todo el país. Estiman más o menos unas 70.000 dosis. Son seis dosis por cada comedor. Dejaron un pedido de audiencia con el ministro Arroyo. El pedido es por más trabajo, vacunas. Así como son esenciales los docentes, los que están en la vida de salud, claramente los que están cocinando para los demás son esenciales. Pero estamos hablando de 10.000 comedores, pero un promedio entre 5 y 7 personas. Y lo confirmó el ministro Arroyo, ¿eh? Lo confirmó. Las vacunas para los movimientos sociales, para los piqueteros, son 70.000. Y están justificadas, dijo Daniel, porque son trabajadores esenciales. Lo dijo Daniel Arroyo. No es un chiste, no tiene remate, no es un cuentito, no es un mito griego. Es real. Son trabajadores esenciales los piqueteros. ¿Quiénes son los beneficiarios de las vacunas? Movimiento Evita, Barrios de Pie, CCC, o sea, Corriente Clasista Combativa, Frente Darío Santillán, MTE, Grabois, FOL, Frente de Organizaciones en Lucha. O sea, ¿cuál es el argumento para vacunar a los piqueteros? Dicen que es para la gente que trabaja en los 12.000 comedores y merenderos en todo el país. Por eso son personal estratégico. Primer punto, ¿no? ¿Qué fracaso como país que haya 12.000 comedores? Primer punto. ¿Tiene sentido? Sí, 10% de indigencia. O sea, hay 4 millones de personas que no tienen guita para comer. Pero voy al segundo punto, que para mí es el central. ¿Es correcto romper el orden de esta manera? ¿Está bien darle una vacuna a un piquetero antes que, no sé, a un docente o a un policía? O a un peluquero, lo que sea. ¿Cuál era el orden original? Acá tengo, me imprimí el plan estratégico de la vacunación que nunca se cumplió. Un PDF que dice 1, 2, 3, 4, nunca se cumplió. 1, personal de la salud. Es como una pirámide, va bajando. 2, adultos de 70 años o más. 3, adultos de 60 años o más. 4, fuerzas armadas y de seguridad. O sea, los militares y la policía. 5, adultos de 18 a 59 años con grupos de riesgo. O sea, que tengan una enfermedad previa. 6, personal docente y no docente. ¿Escucharon piqueteros hasta ahí? No, ¿no? Y 7, otras poblaciones estratégicas. ¿Qué pasó con este orden? Lo hicieron mierda. Básicamente, lo destruyeron. Lo hicieron pelota. Aparecieron infiltrados. Amigos, secretarias, familiares, amantes y piqueteros. Entonces, ¿quiénes son los infiltrados VIP que consiguieron la vacuna? Bueno, embajadores, caso Scioli. Diputados, caso Valdés. Caso Valdés. Senadores, caso Tayana. Periodistas, caso Verbisky. Sindicalistas, caso Moyano. Categoría Becarias, ¿existe? Estefanía, purita. Y piqueteros, 70.000 vacunas para ellos. ¿Quiénes no tienen prioridad en esta Argentina que vivimos? No sé, el colectivero, no. El mozo, no. El verdulero, no. El cajero del supermercado, no. Vos que sos taxista, estás escuchando Rivadavia, jódete. El zapatero, tampoco. La albanila, como dice el presidente, tampoco. Esos se pueden joder. Esos tienen que esperar. Te doy un dato. Solo el 6% de menores de 60 años con enfermedades previas recibió la vacuna contra el COVID. Vos pensás que ese grupo de riesgo está conformado por 5.600.000 personas. Entonces, gente joven, con diabetes, con cáncer, con sida. Pues bien, solo fueron vacunados 357.000 personas. El 6%. Pero, Zannini, no le toques la vacuna a la señora de Zannini, ¿no? Dualde, Curto, no le toques a Curto la vacuna. Y el movimiento Evita ni se te ocurra, porque el chino navarro te manda un WhatsApp enojado. ¿A qué suena todo esto? A mí, particularmente, yo ayer me peleaba con mis amigos Lucas y Bulat. No, piensan parecido. A mí me suena un pacto político. Me suena una transacción. Vos dame vacunas y yo no te hago piquetes. Pero a mí, me puedo equivocar. O sea, vos dame vacunas y yo te garantizo paz social. A mí me suena extorsión, muchachos. Y suena un gobierno que se deja extorsionar. Entonces, yo pensaba, ¿no? ¿Qué mensaje le llega a la gente? Si hacés las cosas mal, te va bien. Si hacés las cosas bien, te va mal. Argentina, un país con buena gente. ¿Qué hacer para que te vaya bien en la Argentina? No sé. Si robás o matás, vas preso un ratito y después salís. COVID, salís. Si cortás la calle, vacuna. Si tomás un terreno, subsidio. El subsidio de la Roque. 50 lucas. Si no pagás impuestos, moratoria. En algún momento entrás. Si no, llámalo a Cristóbal que te lo resuelva. ¿Robaste una imprenta? Y bueno, pensión vitalicia te merecés. Porque robaste y mirá qué imprenta robaste. Bueno, 400 lucas por mes de premio. Y ahora pensarlo al revés. ¿Qué hacer para que te vaya mal en Argentina? ¿Querés que te vaya mal? Bueno, ponete una pyme. Pagás 170 impuestos y te fundís. Jodete. Manejá un taxi. 14 horas por día. Jodete. Pagás GNC, NAFTA. Perdés plata. Ponete un restaurante. Lo tenés cerrado todo el año. Quejáte, llorá. Nadie te va a dar bola. Anda a la escuela. Estudiá. Vas a ver que no podés. Total, está cerrada. ¿Querés que te vaya mal? Anda a la escuela. Aportá toda la vida. Te espera una jubilación de 20.000 pesos por mes. Sos un boludo. Si aportaste toda la vida, no entendés nada. Y si te anotaste para la vacuna por derecha, sos un boludo bárbaro. Seguí participando. Seguí participando. Esperá que te mande el turno buenosaires.gov. Sí, siempre terminamos en lo mismo. La meritocracia en este país es mala palabra. Y esto que lo hago a tono irónico, a mí me duele un montón. Un montón. No garpa el esfuerzo, muchachos. Siempre lo digo. No garpa levantarse temprano. Yo me acuerdo el día que nos levantamos. Siempre lo cuento. 5.50 y lo escribimos a mi papá. Para la vacuna. No garpa el sacrificio. No garpa ni el ahorro, ni el orden, ni el respeto. Lo que sí funciona en Argentina es hacer las cosas por izquierda. El piquete funciona. La toma funciona. El contacto, el amigo que tenés, que qué sé yo, que te va a dar una... Funciona. La timba funciona. Bueno, como dijo un periodista el otro día, son mucho más peligrosas las escuelas que los casinos. Lo dijo un periodista. Son mucho más peligrosas las escuelas que los casinos. La escuela es algo peligroso. Saber, leer, estudiar, aprender, capacitarse, perfeccionarse. Es peligroso. Quieren gente inculta. Quieren gente inculta. Por eso no sorprende que en este país pasen cosas como estas, ¿no? Como un delincuente como Vudú, dando clases en una facultad. O un vacunado VIP como Barbisky haciéndole notas al presidente. Increíble. No, no es increíble. Es Argentina. Encaja. Encaja. O Victoria Donda, que explotaba a su empleada doméstica, maneja a Linadi. Vos decís, ¿y cómo? Y esa Argentina tiene que ser así. Tiene que ser así. Son metáforas perfectas de Argentina. Triunfa el tramposo. Triunfa el tramposo. Otra metáfora de Argentina. ¿Te acordás de la tía Fein? De Viviana Fein. La primera fiscal que investigó la muerte de Nisman. El otro día tuiteé una foto suya recibiendo la vacuna, haciéndola ver peronista. Y pone en el mensaje de Twitter, gracias Argentina, gracias Alberto. Viviana, ¿no te la dio Alberto la vacuna, eh? Yo me acuerdo que se escandalizan con la reunión del juez Orno con Macri. Pero la fiscal que investigó la muerte de Nisman, dice gracias Alberto por la vacuna. ¿Se acuerdan que había dicho que lamentablemente no se había encontrado restos de pólvora en las manos del fiscal Nisman? Lamentablemente, o sea, lamentablemente no se había podido comprobar que Nisman se había suicidado. Para ella era lamentable eso. Parecía una investigación militante, lo dijimos en su momento. Para algunos eso quedó recontra comprobado el otro día, con esos deditos. Duele mucho este país. Duele un montón. Duele mucho levantarse temprano y saber que estás trabajando para ganar un sueldo bajo. Y saber que la mitad de ese sueldo va para mantener a una Argentina inviable. Y saber que esos grupos piqueteros, sostenidos con tus impuestos, tienen prioridad para vacunarse mientras vos te jodés. Es un país muy difícil de soportar para la gente que labura. Muy difícil, muy angustiante. Y mientras tanto, no te vas muy lejos. Ella viene de Mendoza. Nancy viene de Mendoza. Andate un poquito más del otro lado. Cruzá la cordillera. No te vayas muy lejos. Cruzá la cordillera. Y te vas a dar cuenta que no es un modelo de país Chile. No lo es. No lo es. Pero ya es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de su población vacunada completamente. Completamente. Ya vacunaron con ambas dosis al 32% de sus habitantes. Sinovac y Pfizer. La China, la de los dos. Viste, la comunista, entre comillas, y la americana. No les importó la ideología. Agarraron la China y agarraron la Yankee. Sinovac y Pfizer. Hay dos países de Sudamérica en el top 10 de las poblaciones más vacunadas con las dos dosis. Chile está segundo. Uruguay está octavo. Argentina no llega al 2%. La buena noticia es que cambiamos vacunas por piquetes. No leches. Esto es whistleblas. No leches. Gracias.